Música Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo hay un inverno solo primavera Que las olas son de imagen no debo salvar Yo te creo conmigo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarías al cielo Tú me vintes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras que te hacen ver Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices cielo, siento que eres tú Cuando dices vida yo estaré contigo Tú no es de mi mal y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que no sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Y ya te estoy amando Que llegaba un gran momento Que mi amor quieras tu ver Yo que todo ese papel Mientes por ser Lo que no quiero decir Yo que se amando Gracias.